Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Pereiro, ella es Hanna y ahí tenemos en la camioneta esperando a Goran. Hoy en día vamos a hablar del deporte para el perro de búsqueda y rescate. Bueno, quiero hacer hincapié en la relación que tiene el deporte, las actividades deportivas que hay para los perros, tanto como IRO o IGP, con la actividad de búsqueda y rescate. Yo soy rescatista, mis perros hacen la actividad de búsqueda y rescate, pero a su vez se forman y se entrenan con las actividades o con los exámenes que proponen las distintas organizaciones internacionales como la IRO para la búsqueda y rescate. La IRO es una organización internacional de perros de búsqueda y rescate, es una organización austríaca que se creó a partir de un devastador terremoto que hubo en Armenia en el año 1988. A raíz de ahí se creó la necesidad de tener que poder coordinar y unificar los criterios y los equipos de búsqueda y rescate que utilizan perros para tal fin. Por ende, certificar los perros ante esta entidad significa que todos los perros van a manejar los mismos criterios, tanto el perro que se certifica en México como el que se certifica en Colombia, Italia, Austria y todas las organizaciones que participan con IRO. Para nosotros elegir un perro que va a hacer deporte necesitamos tener ciertas garantías, por ejemplo, que es elegir un perro adecuado a la función que él va a realizar. Nosotros tenemos distintas razas, sabemos que las razas de trabajo tienen cierta tendencia ser mejores deportistas que las que no. Nosotros tenemos distintas razas, tenemos razas que han seguido trabajando o han seguido realizando actividades del deporte, como por ejemplo el pastor Belga Malinois, como por ejemplo el ovejero alemán de la línea de trabajo o el sable, tenemos border collie, tenemos labrador, pastor holandés, tenemos distintos perros que siguen con la actividad del deporte. Entonces nosotros preferimos elegir esas razas que tienen ciertas condiciones mejores adaptadas al deporte porque se transmiten genéticamente. Nosotros lo que estamos buscando es salud y que un perro cuando hace un deporte o hace una actividad la pase bien y no exigirle a un perro que no puede hacer una tarea para la cual no ha sido creado o la raza no se ha seguido fomentando el deporte. Como están viendo, Hanna es una pastor Belga Malinois de cuatro años y medio que ya tiene las certificaciones que se hacen acá en Nación y las certificaciones que se hacen de Iro y es una perra que tiene muchísimos instintos de presa, tiene un instinto predatorio importante. Ellos tienen una devoción absoluta por cazar la pelotita y eso es lo que a nosotros nos permite formarlo en la actividad de búsqueda o todos los distintos ejercicios que se hacen, el perro lo hace con el fin de terminar mordiendo la pelotita. Después nosotros tenemos a Goran, que es un ovejero leemán gris. Ese perro lo trajimos de Europa, que es un perro que viene con todo un linaje de perros que vienen trabajando en el IGP. Es un perro mucho más serio que Hanna, también es un perro deportista. En el caso del ovejero leemán se realizan placas cadera y codo para saber que el perro no tenga displasia. Bueno, Goran ya cumplió con esas placas, así como sus padres, abuelos y toda la descendencia. Pero vemos que es un perro más serio. Es un perro que tiene el instinto de agresión, que no se malentienda agresión que va a morder o atacar a alguien, sino que tiene un instinto de agresión superior al instinto este de presa. Por eso tiene reflejo un poco más lento que esta marina en particular, pero es un perro que, trabajándolo con distintos ejercicios, fomentamos un poquito más el instinto de presa y mitigamos un poquito la agresión. Todos estos ejercicios que ustedes están viendo son fragmentos de lo que se hace en un examen, tanto en el IGP o tanto en lo que es giro. El IGP es el deporte que se hace con el perro vejero alemán exclusivamente y se hace un examen que son, o un mundial, que se hace de IGP también para todas las razas. El IGP es un deporte que nace en Alemania del entrenamiento de los perros de la policía y de los perros militares. La IRO tiene varias secciones. Tiene una sección de obediencia y de destreza. Lo que nosotros vemos ahora es una parte de la obediencia y tiene una parte de búsqueda en cuatro disciplinas, que es rastro con referencia a olor, grandes áreas, estructuras colapsadas y nieve y agua. Después, el IGP tiene tres secciones. Una sección de obediencia y destreza tiene otra sección de rastro y tiene una sección de protección. El caminar junto, que ustedes están viendo en las imágenes, es compartido de las dos disciplinas de los dos deportes. A nosotros, que el perro camine junto con alegría y con emoción y con compulsión al lado nuestro, nos muestra varias características del perro en su predisposición para el trabajo, en su estado anímico y muestra también calidad y el adiestramiento que uno imprime en el perro. Que el perro tenga obediencia, que el perro se siente cuando nosotros le pedimos que permanezca sentado, cuando nosotros le pedimos que permanezca echado o que camine al lado nuestro, nos sirve a nosotros para, tanto en una actividad de búsqueda y rescate, de realizar una actividad controlada, no tener un perro que va tirando de una correa, poder manejarlo en situaciones que generalmente son caóticas, y también nos sirve para la vida real, ¿no es cierto?, para lo cotidiano, de tener un perro inserto en una sociedad, que el perro tenga, que el dueño tenga control del perro. En el mundo existen mundiales, tanto para el IGP como para la IRO, y bueno, nosotros ahora como próximo objetivo inmediato, tenemos la idea de poder participar en un mundial de IRO con HANA. Muchísimas gracias a Amores Perro por ayudarnos a difundir la actividad de la búsqueda y el rescate, el respeto hacia los animales, y bueno, como siempre, gracias por poder contar con ustedes para todo lo que se ha referido al bienestar animal.